¿Cómo les va comunidad de Norristown? Soy Ed Roth, director de la Escuela Preparatoria de Norristown y estoy en vivo desde el huracán. Bueno, es el año 2020, así que ¿por qué no tendríamos un huracán? Trataré de terminar antes de que tengamos un terremoto o una tormenta de nieve o cualquier cosa que venga con este año loco. Queremos darles una actualización sobre los cambios y las diferencias que ustedes verán en comparación de la primavera del 2020 al otoño del 2020, mientras continuemos el aprendizaje virtual. El año pasado les dimos mucho trabajo que ustedes hacían en casa y tenían oportunidad de recibir ayuda y sabemos que esto no fue lo óptimo. Este año el plan es que ustedes tendrán un horario que seguir y se conectarán a clases en vivo que probablemente serán en la mañana. Sabemos que muchos de ustedes tienen trabajo y otros muchas cosas que hacer. Además, algunos de ustedes ayudarán a sus hermanos más pequeños a hacer su trabajo en línea debido a que ellos también estarán en casa. Queremos que las clases empiecen a las siete y media de la mañana, pero recuerden, con el horario de bloques ustedes solo tendrán cuatro clases este año. Por lo tanto, ustedes podrán terminar más rápido de lo que terminarían si tuvieran ocho clases. De esta manera, ustedes se conectarán para cuatro clases, 40 minutos para cada clase. Ustedes habrán terminado sus sesiones en vivo para la hora del lonche y con la posibilidad de que al iniciar la sesión, los profesores podrán ayudarlos de mejor manera. Queremos asegurarnos que sus profesores puedan darles toda la ayuda que ustedes necesitan. Y también queremos asegurarnos que ustedes puedan continuar con el resto de su día, donde además tendrán tareas que hacer por la tarde o por la noche. Una de las cosas que será diferente es que se establecerán más plazos para entregar sus trabajos y sus asignaciones que el año pasado. El año pasado ustedes podían entregar su trabajo en junio y eso estaba bien, pero este año necesitamos realmente que se mantengan al corriente con el aprendizaje, porque ustedes tendrán una clase y un semestre entero terminado antes de que regresemos a la escuela. Así que queremos asegurarnos que ustedes tengan presente las fechas de entrega y estén al tanto de ellas y que sepan que no es solo completar el trabajo, sino asegurarse de saber lo que se supone que deben de aprender. Por lo tanto, a diferencia del año pasado, ustedes tendrán exámenes, pruebas y otras asignaciones que se calificarán, no solo por completarlas, sino por la precisión de estas tareas mientras estén en casa. Otra de las cosas que serán diferentes de la primavera es que haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener una cultura escolar juntos, por lo que haremos algunos clubes virtuales de los cuales ustedes escucharán más información próximamente. También sabemos que la escuela tecnológica va a ser un poco diferente. Aún estamos trabajando en detalles. Para aquellos que se están preguntando, esperamos darles más información sobre este tema en las siguientes semanas. Por último, aquellos que están a punto de entrar al campus, nuestros estudiantes de noveno grado, sabemos que tienen muchas preguntas, así que queremos que a partir de mañana vean el video donde la señora Dunson, que es nuestra asistente al director para los estudiantes de noveno grado, les hable sobre todos los aspectos académicos de noveno grado. Y cuando vengan y recojan su Chromebook, tendremos otro regalo especial para ustedes. Nuevamente, este otoño será diferente. Realmente necesitamos que mantengan en mente que será más como la escuela regular. Todos estaremos en casa, pero debemos asegurarnos que estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender y que juntos avancemos. No tenemos aún todas las respuestas, pero conforme las vayamos teniendo, estaremos en contacto con ustedes con estas actualizaciones diarias a través de videos. Así que, por favor, sintonícense mañana con la señora Dunston y todos cuídense. Sé que hay mucha lluvia en Norristán hoy. Cuídense. Los veo pronto. Cuídense. Cuídense.